... Bomberos voluntarios de Mazatenango fuimos destacados a la entrada de la aldea del progreso donde nos informaron de un accidente de tránsito al llegar al lugar se atendió a la señorita Stephanie Fernanda Tui González de 26 años de edad quien aparentemente presentaba una posible fractura a la altura de tibia y peroné con una laceración esta persona fue ingresada a la emergencia del seguro social para su atención médica correspondiente